Bueno, la dupla de la Pol, Alex Conci, Gonzalo Alcaine, ¿qué carrera se viene mañana temprano? Sí, la verdad que sí, mucha responsabilidad, espero estar a la altura y devolverle el auto en buenas condiciones para que él haga su trabajo, que también lo hace. ¿Cómo fue la puesta a punto? ¿Cómo se trabajó desde ayer a hoy? Desde el jueves tenemos como circuito de prueba de Buenos Aires, entonces trabajamos en función de dejar el auto lo más aproximado posible para que Alex haga su trabajo, que otra vez ya es un piloto del cual aprendo, lo conocí este fin de semana y solo tengo palabras de agradecimiento para con él, por su generosidad, por su gente de bien que es y me llevo mucho aprendizaje y mucho de la parte emocional porque sin dudas fue de mucho aprendizaje. ¿Están amasando el triunfo mañana? No sé, no sé si es la palabra, de vuelta, él sabe muy bien lo que hacer arriba del auto, yo solo me subí el jueves y el viernes y espero poder entregárselo para que él termine de definir lo que también sabe hacer. Alex, indudablemente, ¿en qué benefició la puesta a punto y cómo trabajaron con Gonzalo para mejorar en cada sección del circuito 8? No, bueno, un poco de lo que dijo él, creo que venimos trabajando desde el jueves, yo lo sentí muy bien el auto desde el primer momento le dije a él, se lo anticipé, vamos a hacer la pole, así fue, se lo dije varias veces y bueno, confiado 100% en mí, en todo el trabajo que han hecho los chicos, el ingeniero, encargado de auto así que hemos tocado un par de cositas para ir afinando siempre lo más, estar lo más fino posible de hecho estuvimos muy bien en el primer entrenamiento, muy bien en el segundo y pudimos concretar la tan ansiada pole después de tanto remarla en la segunda carrera del equipo. Indudablemente también el trabajo en cada sector de la pista. Sí, 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 ni hablar, eso siempre, siempre estando atento a los parciales, que eso es fundamental y también darse cuenta de donde uno puede perder o puede mejorar, ¿no? También el circuito está un poco desprolijo porque cuando los autos se van afuera queda tierra o queda piedra, ¿viste? Es un circuito que no te permite errores porque cuando volvés a pasar la próxima vuelta si hay tierra o hay piedra, ya la vuelta no es la misma, así que bueno, también ayudó eso a que fue una vuelta dentro de todo limpia, sin ningún percance en pista, así que contento, muy contento disfrutándolo. Después de mucho tiempo el autódromo contó con unas tribunas vibrantes, ¿qué se siente correr en el autódromo con gente así de esta manera? No, a ver, es hermoso, a ver, el IndyCar andando después de tanto tiempo, es increíble ver el público, creo que lo mejor que tiene el automovilismo, el fervor del público, ¿no? Ver acá las calles de boxe llenas, que te piden una foto o que están viendo lo que realmente es un auto de carrera que está en la calle, porque nada más y nada menos que esto también está en la calle que después, bueno, nosotros, todos acá estos locos lo terminan haciendo un auto de carrera. Gracias por la atención para campeones. No, por favor, un abrazo grande para todos. Gracias.